Hoy sabemos decir, sentir que viene y va nuestro canto lo lleva al mar Esa noche te conocí, te leí yo en mi vagar y el desierto lo dejé atrás Hoy te invito aun por venir a sacarnos y a la sal Esta vida se entrega al mar Pierda el miedo y ven conmigo Es la magia, es el destino Tu mirada me llama Y aunque hoy el frío queme Aunque hoy el miedo muerda Aún hay vida en tu alma Y más vida en tus sueños Tan, 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 tan Tan, 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 tan Muchas gracias, buenas noches Gracias familia, gracias bla bla Gracias a todos Muchas gracias Gracias a todos